El cuento de hoy se llama 21 de abril, todos contra Petro, gran marcha por Colombia. La historia es la siguiente. Hace poco más de 15 años, para ser más exactos, el 4 de febrero de 2008, Colombia entera se movilizó. Colombia, ya aburrida de la guerrilla, de tanto secuestro por parte de estos zulanos de la FARC, se cansó el pueblo y salió a la calle en una gran movilización blanca, pidiendo paz, pidiendo tregua, rogándole a estos criminales que ya que pararan este flagelo del secuestro. 4 de febrero de 2008, se convirtió en la movilización más grande de la historia de Colombia. Toda Colombia contra la guerrilla, contra los criminales de la FARC y de todos sus aliados. 15 años después, este 21 de abril, creo que Colombia va a repetir la hazaña de ese 4 de febrero. Muchos sectores de Colombia están aburridos, están cansados de la intención de gobierno del señor Gustavo Petro y se han reunido esos sectores, grandes sectores de la economía, políticos, sociales, eclesiásticos, para salir y gritar y alzar la voz, levantar la voz para decir, ya basta, por favor, dedíquese a gobernar, por favor, ya no le haga más daño a Colombia. Entonces, esa marcha del 4 de febrero ha sido la de mayor afluencia en Colombia. Todavía no se ha superado ese momento del 4 de febrero de 2008. Y se inauguró una nueva era de la protesta social en el mundo porque por aquella época, en esa década de 2008, se usó adecuadamente la magia del Internet que estaba en pleno auge, en pleno furor. Entonces, 16 años después, no son 15, 16 años después, la historia podría repetirse porque se están conjugando múltiples factores de inconformismo en contra de las posiciones políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que lleva 20 meses en la casa de Nariño. Está claro que el malestar en varios sectores mayoritarios del país, con las políticas del mandatario y el discurso que ha destapado en las últimas semanas. Además, el hombre siempre ha manejado el mismo discurso. Él cree que todavía es candidato, él cree que todavía es senador y es como si estuviese discutiendo consigo mismo. Es como si su discusión fuera con él mismo porque no tiene la capacidad de entender que ya es el presidente de la república porque él nunca creyó que iba a llegar. Entonces, ya es presidente y todavía sigue combatiéndose con él mismo. Aunque el pacto histórico ha intentado reducir la jornada a las marchas del uribismo, entre comillas, para desdibujar la convocatoria está claro que serán unas movilizaciones sin color político. Aquí no hay color político. Aquí es todos contra el señor que no está gobernando, sino con este señor que sigue discutiendo y que sigue creando este malestar. Porque han llegado apoyos masivos también de sectores que jamás se ubicarían en el espectro de la derecha. La crisis de la salud, por ejemplo, las intervenciones de las EPS, el riesgo de un apagón, la inseguridad, el crecimiento de los grupos criminales, la constituyente que quiere hacer Petro y la poca ejecución del Ejecutivo son algunos de los temas por los que los colombianos saldrán a marchar este 21 de abril. Podría repetirse la hazaña del 4 de febrero de 2008. Se cree que esta va a superar a esa gran marcha porque la gran mayoría de los colombianos, más del 60-70%, manifiesta inconformismo con el intento de gobierno del presidente Gustavo Petro. Justamente ese contel de razones podría motivar a millones a salir a las calles para demostrarle a Petro que muchos sectores del país no están conformes con la manera en que está gobernando. Si se puede llamar gobernar lo que está haciendo este señor que ahora no se quita la cachucha para nada. Anda con una gorra todo el tiempo, no sé si es la misma, debe tener pecueca. La reciente decisión del mandatario de decretar el 19 de abril como día cívico es el día en que se creó un día como el 19 de abril, porque se creó el M19 y es el día de su cumpleaños. Entonces, esta reciente decisión de Petro de decretar el 19 de abril como día cívico fue interpretada por la oposición como una estrategia del Ejecutivo para evitar que la gente saliera a las calles y prefiriera viajar o descansar. Lo que Petro no sabe es que no hay dinero, que el flujo de dinero se ha detenido, que la economía está en crisis y que la gente no tiene con qué salir a pasear, y sobre todo si esto lo decreta de un día para otro. Recordemos que esto se le ocurrió el 18 de abril para decretar día cívico el 19 de abril, el día de su cumpleaños, para poder emborracharse tranquilamente y cree que todo el mundo tiene los recursos que él tiene para emborracharse y para tomar café y todas las sustancias que adicionalmente entran en su furor cuando está celebrando de sus tragos. Sin embargo, contra esta situación económica, como lo habíamos dicho, del país no es viable armar un viaje de un día para otro. Abro comillas. El líder de la marcha en realidad es el mismo Gustavo Petro, que con tantas torpezas ha hecho que el país se una por primera vez, pero en su contra. Cierro comillas. Esto lo dijo Jaime Arizabaleta. Por esa razón nos sorprende que importantes personajes de la política colombiana se hayan sumado a la marcha y abiertamente estén invitando a la ciudadanía a manifestar. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, ex ministro de gobierno de Petro, está firme con la convocatoria y explicó el por qué apoya esta jornada. Mira lo que dice este señor Alejandro Gaviria. Asistiré a la marcha con una causa en mente, la defensa del sistema de salud. Lo haré en compañía de asociaciones de pacientes y médicos para llamar la atención del gobierno Petro y del Estado colombiano porque hay muchos problemas que están siendo desatendidos. Esta marcha es necesaria y urgente. Espero la participación masiva. Dijo el ex ministro de gobierno de Petro, Alejandro Gaviria. De manera que este 21 de abril, todos contra Petro. ¿Por qué o para qué? Esta es la gran marcha por Colombia. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza aquí en el corazón de Cincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.